Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este es el último video en colaboración con Epic Games. Muchas gracias por esta oportunidad. Fue un honor ser un Epic Partner. Y quiero recordarles que los chicos de Epic Games me enviaron 14 códigos, pero yo ya sé unos. Me quedan 10 códigos para regalarles. En este último video va a estar escondido el código más importante de todos. Es el del pack Minty, no sé cómo se dice exactamente, leyendas. Es que ya lo tengo, por eso no lo puedo ver. El caso es que búsquenlo bien en el video, pongan mucha atención en cada partecito del video. Por ahí va a estar el código. Déjenme un comentario cuando lo hayan encontrado. Y venga hermanitos, gracias por apoyar el contenido. Espero que disfruten este video y mucha suerte hermanitos, los quiero. Venga con el video chicos. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que eliminar a todos? Ok, ok. O sea, te cuentas que tenemos que jugar a las escondidas. Pero te dan un arma y con esa arma seleccionas cualquier objeto del lugar. O sea, puedes coger esta sombrilla y me puedo tener esa sombrilla. Y me debo de quedar quieta. Sí. Y el que busque tiene que encontrar en donde estás. Hay que disparar, creo. Me perdí hasta que dijiste quieta. Me puse a pensar en el meme que dice, uy, quieto. Pero... Ok, ¿me escondo? ¿Y luego? O sea, creo que nos va a dividir en equipos. En dos y dos, probablemente. Unos que busquen y otros que se esconden. Ok, ya tenemos una experta. Eso es trampa. Ella nos va a ganar el tiempo. Ok, tenemos que conseguir monedas. ¿Monedas? Ajá. Creo... Ah, Lilian va a ser mala. Espera, ¿yo estoy solo? ¿Por qué estoy solo? No, según yo estás con ella, ¿no? No, estoy solo. ¿Alguien tiene... ¿Está con alguien? No, Lilian. ¿Estás tú en otra parte? Sí, sí. Los van a liberar. Cuadores ocultos, dos. Ah, tenemos que... ¿Quién tiene que buscar? Nosotros dos, Alex y yo. ¿En serio? Ajá. Ay, qué bueno que me dijiste porque ya estaba corriendo acá al aire libre. ¿Cómo me escondo? Ay, 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 ay. ¡Ay, no hay nadie! Aquí en el tobogán no hay nadie. ¡No te creas! No hay nadie. ¿Y los puedo eliminar? ¿Los puedo hacer algo? No los puedo hacer nada. No, tú... O sea, creo que tienes cierto tiempo o algo así para estar escondido. Agarré una moneda, agarré una moneda. Lilian, vamos, vamos, Lilian, vamos, Lilian. Ay, estás muy cerca de mí. Digo, de nadie. Oh, Lilian, ¿cómo hiciste eso? Yo quiero hacer eso. Con la... Esa cosita. ¿Cómo la cosita? Es como una pistolita. Guau. No. Creo que ya no me ven, así. No, 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 no. Ah, no sabía qué hiciera. ¡No! ¡Quién me disparó! ¡Eh! ¡No! Estaba mejor escondido en el tobogán sin moverme. ¡No! Yo quiero ser cazador. Eh, está bueno, está bueno, me gustó. Nunca lo había jugado. Creo que es uno y uno. Uy, ahora sí, somos los malos. Quinta conmigo. Lilian, let's go, Lilian. Sí. No la van a ver llegar, Lilian. Ahorita cuando lleguemos les preguntas. Ay, ¿qué objetos serán? A ver si contestan. ¿Ya están escondidos? Eh. Pero no te voy a decir. ¿Por qué? Sí, sí, pero no te voy a decir. ¿Dónde están? Eh, muévanse. Respiren. Ay, güeros. ¿Dónde estarán? Si los hago bailar, bailan. Oye, está chido este mapa, eh. Lilian, donde veas dos objetos juntos, ahí son. Oh, manches. ¿Cómo se escondieron? Oye, ¿por qué nosotros sí nos encontraron tan fácil? Porque nos vieron. Ah, tienes razón. Oye, Poppy. Eh. ¿Dónde estás? Ayuda, ¿dónde están? ¿Alguien chifló? Las me está provocando. ¿Tú en la que chifló? No. No. Sí, sí, ¿cómo chiflaste? Está por aquí. No manches. Eh, está aquí. Oh, sí. Aquí está. Aquí está. ¡Era una copa! ¿Cómo le iba a bailar si es una copa? Oye, te pasaste. Eras una copa. Nunca te hubiera encontrado. Cuando bailaste se veía bien pequeñita la copa bailando. Está bien difícil encontrar a alguien si no chiflan. Ahí está. ¿Chiflaste? No manches, ni siquiera estoy cerca de ti, entonces. Alex, Alex, Alex. ¡Risilla! Sí, Lays. ¿Dónde estás, Alex? Ya baila, chifla o algo. Alex está riendo. ¿Lo escuchaste chiflar? Sí, 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 por acá. A ver, chifla a Alex una vez. Ya no te escuché chiflar. ¡Ay, güey! ¿Dónde está eso? ¿Está atrás de esta pared? No. No manches, ¿dónde está? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Está bien difícil encontrar a Alex. No hay dos minutos, le quedan. ¿No eres una papa? Ya lo vi, dos minutos. Alex, ¿no eres un vaso? ¿Qué eres, Alex? ¡Ah! ¿Por qué no hay chiflas? ¡Aquí está! Para acá, para acá. ¿Dónde está? Estoy seguro que está por aquí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿No? ¡Aquí está! ¡Let's go! ¿Por qué no bailó? Oye, no bailó porque era un sillón. No, sí tiene que bailar. Pero creo que le faltaba un poquito más cerca. ¿Ya se acabó? ¿Dos de dos? Piquen la otra, piquen la otra. Está bien chido. ¿Quién ganó la pasada? ¿Nadie? ¿Uno y uno o no? Creo que no, sí. Es que la neta, eso de chiflar está chido. Porque si no chiflaban, pues nunca los encontramos, la verdad. Está bien grande el mapa. Está exageradamente grande. Aquí veo a alguien. ¿En serio? Sí, es cierto, ¿no? Ah, pues es que está público. ¿Dónde? ¡Oh, entraron dos! ¡Ah, qué chido! Va a estar más chido, va a estar más chido. Creo. A ver, ah, me tocó ser Hunter. Ah, pues somos tres contra tres, ¿o qué? ¿Se va? ¡Ah, estoy yo con los nuevos! Ah, no, no, estoy con Poppy y con... Hola, hola, señor. ¿Es real o será bot? No, es real, velo cómo se mueve. Los bots estarían acá, no sé, bailando. Este va a ir. ¡Listo, listo, listo! A ver, vente, Poppy. A ver qué tan buena eres para encontrar. ¡Eh, pero chiflen! ¿Sabes qué? No vamos a... ¿Alguien chifló ya conmigo? ¿Ya lo vieron o no? ¿Alguien chifló? A ver, chiflen otra vez. Yo digo que nos dividamos como personas, ¿no? Para no desperdiciar la... ¿Alguien está chiflando acá donde estoy yo? No manches. Ya está en momento. A ver, chifle otra vez, Alex. ¿Otra vez? ¿What the? Está aquí, está aquí, está aquí. Mi vida que está aquí. ¡Ya se movió! ¡Es un ponche de toallas! ¡Adiós, Alex! A dormir, que mañana es tarde. ¡La risa! ¡Eh, los otros! A ver, chiflen. ¿Lilian? ¿Lilian? ¿Ya? ¿Chifla? ¿Ya? Estás bien lejos. Oigan, al otro tipo no lo vamos a encontrar jamás, ¿no? ¿Lilian, chifla? Eh... Bueno. ¿Ya? ¿Otra vez? No. ¡Ándale! Sería bien, estoy cerca. ¡Ah, ya te vi! ¿Eres esa? No, qué mentira. Ay, me quedé buggeada, creo. ¿Ya? ¿No es cierto? Sí. A ver, voy a dispararle a todo lo loco. ¿Escuchas el chiflido por ahí? Sí, escuché uno acá. Está muy cerca, por eso no chifla. ¿O no? No, no, no. ¿Ya? Ah, no, entonces está no el de Lian, es el otro men. ¡Oh, my God! ¡Oh, chifló cuando vio pasando! Ajá. ¡Ya lo vi, ya lo vi! Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba. Se asomó, se asomó. Muy mal, Lian. ¿Qué objeto es? ¡Ah, no! No se asomó nada. No manches, ¿dónde está? Está bailada a mí. Órale. En codec, me acabas de disparar. ¡No es cierto! Sí, me quitaste vida. ¿Qué? Sí. ¡No! ¿Cuál era, cuál era? Aquí, ahí. ¡Oh, falta el otro tipo! Ya lo mataron, ¿no? Pero, ¿cómo? ¿Dónde encontramos al otro tipo? Es imposible, no chifla. Por ejemplo, ahorita que le bajé vida a Lian. ¡Ah, aquí está! ¡Se movió algo! Sí, sí, yo también vi. ¡Era la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma! ¡Él la hizo bailar! Su propio amigo lo que lo traicionó. ¡Vamos! ¡Tres segundos! ¿Cuál es, cuál es, cuál es? ¡Ese está, ese está! ¡No me deje dispararle! ¡No! Su propio amigo lo saboteó. Por eso me estaba haciendo bailar ahí. ¿Qué le disparó, verdad? Sí, pero no le hacía daño, creo, algo así. Oye, su propio amigo lo hizo bailar. Se me hace que le pegué sin querer y no me di cuenta. ¿Quién le tocó a buscar? Ah, a Liliana y a los tipos. No sé en qué convertirme. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Te diría, pero, o sea... Sí, sí, no me puedes decir. ¡30 segundos! ¡No, acabo de... No, ya gané. Vamos a sentar, vamos a sentar a que acaben. Tienen 6 minutos. ¿No me van a encontrar? ¡Imposible! Hasta que a mí no me mueva yo. Yo creo que se me ocurrió el mejor esconderte de todos. Ya estoy en problemas, creo. ¿Por qué? ¡Ya te vi! ¿Qué eres? Estoy abajo de una pelota, estoy abajo de una pelota. Ve esto. No, esto es demasiado trampa, esto es demasiado trampa. ¿Cómo se shifla? Ahí te sale, ¿de qué controles hay? ¡Ay! ¡Un pato está bien cerca! ¡Te pegó! ¡Te pegó! ¿Cómo te encontró? ¡No manches! ¡Sí vi, sí vi, sí vi, sí vi! Y yo según que nunca te iban a encontrar. No, no estoy tan cerca. ¡Me vio! ¿Cómo hizo? ¿Qué? ¿Cómo hizo eso? ¡Oh, my God! ¡Qué nervioso! ¿Ya salieron? Ya se abrió, ya se abrió. Ya se abrió, sí, 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 sí. Creo que estaba corriendo. ¡No, fue muy poco! ¡Ay, lo que hice, te puede resbalar! Ah, esto es un buen mapa, ¿eh? ¿Están por aquí? El coleg preguntando eso. ¿Pueden estar dentro de la casa? Si es así, estoy frito. ¿No, verdad? ¿Es nada más afuera? Sí, sí se puede adentro. ¡No manches! ¿En serio? ¡No! Porque hay dos cereales aquí, que es sospechoso, ¿no? No, no era sospechoso. ¿Aquí no pueden chiflar? ¡No manches, que hay segundo piso! Sí, ya. ¡Ya la llevo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, ¿cómo la hallaste? Es que me pasé. A ver, Alex, chifla. Una canción. En inglés. ¡Oh! Esta, esta, esta. ¿Otra vez, Alex? Acá está. Por acá. Ahí está. Chifla es demasiado reto, Alex. Está ahí moriendo este modo de juego. Me gustó un chorro. No tenía tanta fe. Es de lo mejor que he jugado en mi vida. ¿También has jugado el de Color Switch? No, ¿qué es eso? Es uno que te tienes que estar parando en ciertos colores antes de que se caiga la pista. Ah, sí está bien padre. ¿En un carro? Ay, avísen cuando salgan. No, no te vamos a avisar. Creo que acabo de hacer el peor escondite del mundo. Acabo de esconder... Veo patas. ¡Mierda! ¡Se voy a esta isla! ¡Yo sigo corriendo! ¡Ayuda! Creo que está arriba. No, no hay nada arriba. Lilian está abajo en el primer piso. Creo. No, no estoy abajo. Lilian está en el primer piso, chicos. Confirmo. ¡No puedo sacar mis armas! ¡Oh, Dios mío! ¡Ayúdenme a sacar mis armas, por favor! ¿No puedes? ¡No! ¿Por qué? A ver. ¿Qué skins traen? No te voy a decir. Ah, pues entonces no vas a ver si pasaste junto a mí o no. Chancey, ahorita estuviste donde yo estaba. No lo sé. Puede ser. ¡No manches! Entraste al lugar donde yo estaba y el único lugar donde no disparaste estaba yo. Mira, Lilian. Bueno, te voy a mandar foto. Me la va a rifar, que hasta me voy a mover. ¡Ay, no es cierto! ¡No! ¿Dónde está? No sé dónde está Lilian, la neta. No sé dónde está Lilian. Te mandé la foto. Ah, creo que ya sé... Ah, ya sé dónde estás, pero ya. No manches, ¿cómo que Lilian es un vaso? ¿What? ¡No puede ser! ¿Cómo que Lilian está en la cocina de abajo? ¿What? No me la creo, ¿eh? No me la creo. ¡Qué increíble, Lilian! No se van a dar cuenta, yo creo, nunca. No, no, no. Imposible que sepan eso. ¿Estaba arriba o dónde? No sé, ¿dónde estará la cocina con un vaso? Soy muy malo por eso. Ah, dijo cocina con un vaso. ¿Dónde pondrían ustedes una cocina? ¿Y dónde pondrían un vaso en la cocina? No me la he dicho, ¿es que quieren que les diera color del vaso o qué? Sí. ¡Casi están en la cocina, Lilian! ¡No! Confiaron en mí. Pues si somos enemigos. ¡Somos enemigos! ¡Ay, sí, sí! Sigue confiando en mí. Oigan, ¿no hay vasos ahí? ¿Qué mentira? Me acabo de dar cuenta. No hay vasos. Estoy buscando vasos y no hay vasos. Era, era. Ahí les va, ahí va, era. Caliente, caliente, caliente. ¿A quién le dices caliente? Caliente, a ti. Caliente. Caliente, 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 caliente. ¡Muy caliente! ¡Nemasiado caliente! ¡Se está quemando! ¡Se está quemando! Ya, respiro. ¡No, se está quemando otra vez! ¡Está en fuego! Lilian, nadie está rezando en este momento. ¡Muy caliente! ¡No! No hice nada porque se me bugueó en mis celos. ¡Qué virtud está! ¡Let's go, let's go! ¡Ah, chicos! Chicos, no sabía lo bueno que era este modo de juego de PropCon de traer a la gente e eliminarlos. ¡Me encantó! ¡Me encantó! En esta ocasión jugué dos mapas. Van a estar apareciendo en la pantalla los dos mapas. Ya deberían aparecer los códigos. Recuerden que en este video está escondido un código de la tienda que pueden intercambiar ahí en la página de Epic Games con un pack. Pero este código es el más importante. Este al ser el último video, chicos, de esta colaboración con Epic Games, es el código Minty. El pack te incluye las tres skins Minty. Creo que son tres. No, son dos. Son mil pavos y un pico que está épico. De hecho, yo lo estaba usando, por si lo vieron. Mucha suerte. Ojalá encuentren el código, bandita. Me gustaría que me dejaran un comentario si lo llegan a encontrar. De todos modos, chicos, no olviden dejar su me gusta en el directo. Suscribirse porque va a estar subiendo más contenido de todos modos, bandita. Esta colaboración fue épica. Muchas gracias a Epic Games por esta oportunidad. Por mi parte es todo, hermanitos. Yo soy Codec. Pasen muy bonito día. Y suerte, de verdad, encontrando el código. No sabemos si está aquí escondido en mi cara. No sé dónde está el código, pero ojalá lo encuentre, bandita. Muchas gracias por todo. Yo soy Codec y nos vemos en un próximo video. Venga, hermanitos. Por cierto, en mi Instagram, CodexEnpai, en mi TikTok, Codec9, creo, y en mi Facebook, Codec, voy a estar regalando otros códigos para que se pasen por esas redes sociales. Vayan y síganme en este momento, aquí donde están en la pantalla. Y también van a estar en la descripción mis redes sociales, hermanitos, para que entren con un link y ya no batallan. Ahora sí, chau, chau, hermanitos. Bye, bye.